Desconozco totalmente esta cuestión. Jamás, y eso quiero dejar en claro, jamás me entrevisté, hablé, nada con los imputados en autos. Yo intervine como patrocinante de la querella en los inicios de esta causa que estamos hablando en cuestión. Después que cesó mi funcionario profesional, porque la querellante era la doctora Karina Gómez, con quien trabajamos ahora y adhesora por la causa, porque ella renuncia y como yo era patrocinante de ella, mi función cesó. Nunca más tuve intervención en la causa. Ahora bien, no sé con qué motivos o con qué finalidad hacen lo que están haciendo. Desconozco, desconozco. Vi la carta por los medios, no menciona mi nombre, menciona algo parecido a mi apellido, escrito con C, mi apellido se escribe con doble S. O sea, no... Claramente se alusiona usted, doctor. Y podría ser, podría ser, menciona el apellido, pero yo no tengo noción, no tengo idea, esto es una falsedad, falsedad absoluta. ¿Sabe por qué yo estoy tranquilo? Porque en el complejo penitenciario, para usted ingresar, ver a su defendido, hay todo un protocolo que hay que cumplir, primero. Y segundo, que hay cámaras por todos lados. Si en algún momento yo me entrevisté, hablé o lo que fuera, las cámaras lo deben registrar. Usted no se puede escapar del registro de las cámaras a cómo está el proceder y el protocolo del Servicio Penitenciario Provincial. Eso lo quiero dejar en claro, esa es mi tranquilidad. Ahora, lo que yo no voy a dejar pasar por alto, yo aguanté muchísimo, porque ustedes saben que hicieron y deshacieron y dijeron un montón. Esta vez ya no. Yo voy a hablar a partir de ahora a través de la justicia. Yo voy con esto, voy a la justicia hasta las últimas consecuencias, porque yo no voy a permitir, yo no voy a permitir que se ensucie mi nombre.